Nicolás Maduro no quiere repetir elecciones, tampoco un co-gobierno con Edmundo González. Mandó a callar a sus homólogos de Brasil y Colombia y a la oposición mientras tanto haciendo marchas en distintas ciudades del mundo creyendo que así sacará a Nicolás Maduro. ¿Quién le pondrá PIMP a esta polémica de una elección fraudulenta? Este es el tema de análisis hoy en InPolitik, donde nuestros invitados le darán tarjeta roja a quién. Maduro no va a atender el llamado de nadie, o sea que no se irá a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Transmitimos de una vez la pregunta a Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido Ronald. Y esta respuesta a este interrogante, ¿se va o no se va Nicolás Maduro? Alexander, gracias por la invitación. Recordemos que tenemos hasta el 10 de enero para la posesión presidencial en Venezuela, la cual se hace por la institución el 10 de enero, y tenemos en el mediano y en el largo plazo unas dinámicas que hacen que no todo se tenga que resolver. en las próximas semanas, sino que lo que tenemos que construir no es una respuesta únicamente para que Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente de Venezuela, sino para que los venezolanos retornen a la democracia. Vamos ahora a Brasil con Juan Manuel Palomino. ¿O se va o no se va Nicolás Maduro? Tenemos que dejar siempre claro que en Venezuela no hay una dictadura. Juan, pero le repito la pregunta claramente. ¿Nicolás Maduro se va o se queda? Yo creo que Maduro va a resistir y se va a mantener en el poder hasta que le dé, hasta que no exista, hasta que consiga se mantener en el poder. A menos que no haya un levantamiento popular muy grande con apoyo de las Fuerzas Armadas o inclusive una... no creo que haya intervención militar externa. A casi un mes de haber cedado las elecciones no se han entregado las actas y tampoco la página de la Comisión Nacional Electoral Venezolana está funcionando durante los últimos tres días. ¿Eso es una muestra que efectivamente hubo un complot, que hubo un fraude, Ronald? Matemáticamente es imposible que una elección pueda cerrar en decimales perfectos y esta elección termina o el resultado que entrega el Consejo Nacional Electoral entrega con decimales perfectos. Eso ocurre cuando uno asigna el porcentaje y después asigna el número, no cuando el número asigna el porcentaje. Esa dinámica da lugar a que el martes siguiente el oficialismo entrega la postulación de la presidencia de Nicolás Maduro cuando todavía faltaban, según los datos de ellos, el 20 por ciento de las mesas escrutadas y todavía la diferencia de votos era de 700 mil. Cuando al viernes siguiente entregan ya la totalización al 93 por ciento, pasa nuevamente el error matemático, pasan de un decimal a dos decimales, lo cual matemáticamente tampoco es posible. Entretanto, la oposición hizo algo que de hecho el oficialismo había hecho en la elección de 2013 y fue publicar las actas y esa publicación de las actas permitió que cualquier ciudadano, no solamente de Venezuela, sino del mundo pudiera entrar a la página de la oposición para revisar las actas, actas que tienen tres elementos de seguridad y que según el centro cárter, la misión de Naciones Unidas y en el caso colombiano debe decirlo, la misión de observación electoral al revisar esas actas cumplen con los criterios técnicos de las actas de elección en Venezuela. El régimen no logró demostrar que ganó, se dio la postulación y hoy tristemente se sostiene en Venezuela a partir de un aparato represor, que en este momento al día de hoy tenemos 1406 detenidos en unas condiciones que han pasado por la desaparición y obviamente pues esto hace que el mundo esté muy atento a lo que pasa en Venezuela. Juan decía, Maduro no es un dictador, o sea que para usted tampoco el resultado de las elecciones es un fraude. No dudo que Maduro particularmente, esto es una visión, no tengo pruebas para eso, pero yo no dudo que Maduro haría lo posible para mantenerse en el poder y si eso incluye tener que fraudar elecciones, mi opinión personal es que creo que Maduro lo haría. O sea, de ahí a decir que Maduro fraudó las elecciones yo debería tener datos concretos. Así como Bolsonaro dijo que Lula fraudó las elecciones en estas últimas cotejos que hubo y Trump dijo que Biden fraudó también las elecciones, yo no puedo decir que alguien fraudó las elecciones si no presento pruebas para eso, ¿no? ¿Quién que se va a colocar en el poder en Venezuela una vez que Maduro caiga? Porque en algún momento Maduro y el régimen chavista va a caer, nada dura para siempre. El chavismo no va a continuar después de Maduro, no hay posibilidades, por la propia personalidad de Maduro y por el desgaste que el chavismo ya viene teniendo. Yo creo que Maduro va a caer en algún momento, solo hay que ver cuándo, pero el desgaste ya es muy grande, inclusive Lula ya le soltó la mano, gobiernos del centro izquierda que antes se espejaban en Venezuela ahora no lo hacen. Tres presidentes, el caso de Lula, el caso de Colombia, Petro, y el caso de México, AMLO, que trataron de mediar. Lula, bueno, Maduro a todos les dijo por qué no se callan prácticamente, los mandó a callar. Lula hace una propuesta. ¿Y usted cómo considera, Juan, que hace esa propuesta y prácticamente Maduro le dice no? Es obvio que Lula va a cuidar las relaciones que tiene con Estados Unidos y va ahora sí a comenzar a abrirle mano a Venezuela. Pero creo que esto tiene que ver más que nada con un contexto más geopolítico latinoamericano, ¿no? Que tiene que ver con que cada vez los gobiernos de izquierda se espejan menos en las propuestas más activas del sector popular, como era la propuesta del bolivarianismo. Entonces me parece que es coherente con lo que Lula viene haciendo, inclusive Lula está cada vez más siendo discutido dentro del campo de la izquierda, ¿no? como un conservador. Así como acontece con Biden, creo que es lógico. Me parece que Lula siempre fue un tipo bastante coherente, ¿no? ¿Se está cambiando de bando o qué? Porque con Ortega también está peleando. Lula se está colocando más al centro. Lula siempre fue un conciliador, ¿no? Eso lo sabemos desde sus épocas haciéndole fuerza a la dictadura brasilera. Él siempre fue más conciliador. Por más que él tiene un discurso de sensibilidad con los sectores populares, de redistribución de la riqueza. Pero Lula nunca fue socialista y nunca tuvo la intención de instalar un comunismo ni un socialismo acá en Brasil. Lula seguramente va a ir por la reelección, pero si llega a tener reelección en Brasil con Lula, él va a respetar el segundo mandato y va a salir. Es diferente a lo que puede llegar a ocurrir con Chávez y Maduro y con lo que puede estar aconteciendo en Nicaragua. Pero entonces, ¿Lula le está haciendo conejo a Maduro y posiblemente a Petro? ¿Y a AMLO? ¿O a Cheva, que es la que va a entrar como nueva presidenta en México? Yo no consigo entender que sería conejo. Un engaño. Ah, no, 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 es que Lula siempre fue centro, siempre fue centro y es coherente con Lula hoy estar cuidando las relaciones que tiene Brasil con Estados Unidos, las relaciones que consiguió. Voy con Rola. En Colombia, el presidente Petro dice un frente nacional. Eso, pues, para muchas personas no es claro. Y es prácticamente, lo voy a poner así, unos meses gobierna uno, otros, el otro personaje. El bueno o el malo, ¿cierto? ¿Es así? ¿Lo podemos trasladar de esa manera, Rola? Bueno, Colombia tiene que seguir negociando. Colombia tiene que buscar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela. Y eso implica que las democracias de izquierda apoyen ese proceso. Es muy diferente al escenario que teníamos antes, en el cual los gobiernos de centro-derecha y de derecha que teníamos en la región, podían estigmatizar al régimen venezolano y simplemente tratar de apartarlo y aislarlo. Eso fue un gran error. El aislamiento internacional lo único que hizo fue acercar al régimen venezolano, a los autoritarismos de otras regiones, a las potencias extracontinentales y poner a Venezuela, no solamente al régimen venezolano, sino a toda Venezuela, en una situación de debilidad que fue muy complicada de manejar y que todavía tiene consecuencias. En este momento, ¿qué deben hacer los presidentes? Seguir trabajando esa negociación. Siento que el presidente salió de primerazo, pero incluso la propuesta de Brasil a mí no me parece descabellada y lo decía también por fuera de micrófonos. Se puede hacer una dinámica de repetición de elecciones, siempre y cuando, por ejemplo, ampliemos la dinámica. Vamos a unas elecciones, no solamente de presidencia para ratificar el resultado actual, sino de Asamblea Nacional, que es el poder electoral que se elige el próximo año, y de poderes locales, que sea a través de una contienda democrática que se pueda resolver esta situación y que, en mi opinión, el chavismo debe tener la posibilidad de participar políticamente en el futuro de Venezuela. Todavía hay un sector que se identifica como chavista y a ese sector hay que respetarlo porque la democracia respeta las diferencias. ¿Si unas nuevas elecciones? Si se permiten esas elecciones, Asamblea Nacional y poderes locales, estadales, municipales, asambleas y consejos. Juan, ¿si una elección, una nueva elección o no? Ese es el punto, ¿sabe? Yo particularmente creo que Maduro va a hacer lo posible para mantenerse en el poder, inclusive si tiene que, de alguna manera, manipular las elecciones. Pero es que ya las está manipulando, ya las manipuló. Ya las manipuló, ya las manipuló, efectivamente. Todo el mundo le está apostando a que Estados Unidos sea el que, de alguna manera, actúe e intervenga y dé solución a esto. Roland, ¿usted cree que se puede esperar algo del gobierno de Estados Unidos? Lamentablemente no. La dinámica con los Estados Unidos es que hoy están ellos en su propia contienda electoral y, particularmente, en este momento, para el sistema político norteamericano, el tema fundamental es la migración. Yo siento que Estados Unidos es consciente de que este es un tema que se tiene que resolver regionalmente porque, si lo escalamos, se mete Rusia, China, Irán, Turquía y un montón de países que tienen intereses ya compuestos en Venezuela. Y, obviamente, pues esto haría que el caso venezolano terminara en un escenario geopolítico aún más complejo de lo que ya lo es. Entonces, hay que seguirle apostando a la salida negociada. Esperemos que esto termine siendo como el proceso de contadora, en el cual los países de América Latina generamos un espacio de diálogo para lograr la paz en Centroamérica. En este caso, es deseable que seamos los países de Sudamérica, de Latinoamérica, los que apoyemos para que Venezuela pueda retornar a la democracia. Entonces, ¿para qué las protestas de las oposiciones? 300 ciudades en el mundo que van a salir en la calle, los otros que estuvieron hace un par de semanas, esto no va a servir de nada. En mi opinión, es todo lo contrario. El régimen venezolano creyó que la diáspora venezolana no iba a participar porque se le limitó su derecho a participar electoralmente. Recordemos que en el caso colombiano, donde hay 3.808.000 ciudadanos venezolanos, solamente pudieron participar o solamente podían participar algo más de 7.000, 7.012, 7.010 personas. El régimen creyó que con eso ya se limitaba a la diáspora, que en su gran mayoría es opositora, porque salió de Venezuela precisamente por las dinámicas que se viven en el país. Pero la participación política no es solamente electoral, es movilizaciones, es lobby político. Y he de decir que la oposición venezolana habla con los diferentes actores de la vida política colombiana para presionar sobre lo que está pasando en Venezuela. Es presencia en medios de comunicación. Hay otras crisis en el mundo, la haitiana, que no tiene ni la mitad ni la décima parte del cubrimiento que tiene la crisis venezolana por lo mismo, porque la diáspora está en los medios de comunicación, está en las organizaciones sociales, está en los grupos económicos, está presionando para que el caso venezolano no sea olvidado. Eso no le importa para nada a Maduro. Pero sí transforma el sistema político venezolano en el mediano y en el largo plazo. Lo que hizo la oposición en esta elección es una elección para muchos países que viven bajo regímenes autoritarios para salir de esos regímenes a través de instrumentos electorales, que a pesar de que las condiciones eran desfavorables, lograron una dinámica de unidad y lograron, no por la violencia, sino a través de la participación electoral y con la muestra de evidencias, buscar y querer la transformación del país. El cambio no va a ser inmediato. Mañana no se va a ir Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro es seguro que dentro de seis años ya no va a estar en Venezuela. Maduro tiene un dios, y es obviamente Diosdado Cabello. Y tiene, desde luego, los militares a un padrino, que es Padrino López. Esos son dos lugartenientes de Raca Mandaca. Yo creo que no. Es decir, ¿lo pueden traicionar? Yo creo que en Venezuela las Fuerzas Armadas, si fueron, insisto, si fueron entrenadas como nosotros somos educados, que las Fuerzas Armadas Bolivarianas son entrenadas a partir de una sensibilidad popular, ellas van a saber, las Fuerzas Armadas, inclusive las bolivarianas, van a saber que hay un límite para todo. Entonces, no creo que, inclusive por esencia ideológica, que el ejército bolivariano vaya al extremo de apoyar un régimen de terror real y manifiesto y explícito. ¿Rolán cree que puede haber traición ahí también o no a Maduro? Entender o leer los militares venezolanos en la clave institucional que lo hacemos en el resto de países de América Latina es un error porque en Venezuela hoy los militares tienen intereses que van por encima del mismo sentir institucional. Es decir, el militar venezolano no está preocupado por la línea de obediencia, dinámica de mando, construcción ideológica, política que tiene un militar, sino por los intereses puntuales que logra en su territorio y de que esos intereses no se pierdan. Venezuela es uno de los países que tiene oficiales, hay una teoría que dice que no, que los generales son una cosa y que la base es otra. Mentira, hay mayores que tienen muchísimo más poder en zonas territoriales, hay capitanes que logran más poder en zonas territoriales y eso depende de las dinámicas que se han logrado en esos espacios territoriales en los cuales pactan. Es tanto el compromiso por lo del cartel de los soles que preferiblemente seguir en lucha en conjunto que dejarse caer alguno de ellos. Nicolás Maduro les tuvo que dar negocio en el petróleo, en el gas, en la distribución de alimentos, en los bancos, tienen su propio banco, tienen su propio canal de televisión, generó toda una estructura para cambiar las lealtades de la Fuerza Armada y es tal vez quizá el presidente que más daño le ha hecho a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene hoy unas dinámicas que no responden a la lógica institucional sino a los intereses creados en el territorio con los negocios ilegales y tristemente para que ellos puedan seguir obteniendo las rentas multimillonarias. Recordemos que el mercado venezolano es el único país que estando en una emergencia humanitaria compleja y prolongada tiene unas dinámicas en las cuales se venden Ferraris, se venden bienes de lujo que no se consiguen en el resto de países de América Latina precisamente por el nivel de permeabilidad que tuvieron diferentes actores del Estado venezolano y quizá entre ellos el más fuerte de los militares. De aquí al 10 de enero, fecha en la cual debería posesionarse Nicolás Maduro, si no se logra por parte de estos gobiernos que están negociando, tratando de hacer una diplomáticamente, buscando una solución, o si la sociedad no consigue, la sociedad venezolana no consigue nada, ¿tendrán que decirse y conformarse los venezolanos con que hicieron el intento y no pudieron? La salida es negociada y hay que seguir pugnando porque se dé esa negociación. El régimen lamentablemente en este momento tomó el camino del aislamiento internacional y la represión a nivel interno, pero eso es insostenible en el tiempo, eso no se sostiene. Puede que dure un año, dos años, pero más allá de eso es muy difícil, sobre todo porque ya sacaron al 25% de su población. Se calcula que de continuar el régimen, en las cuentas más modestas, saldría otro 16% de la población, lo cual pues para cualquier país es una tragedia, sin ir más allá en términos humanitarios. Y tiene toda la razón para la producción de este programa. En su momento consultamos varias fuentes allí en Venezuela y se abstuvieron. Decían, si nos pronunciamos, a pocos metros están agrediendo a una persona, posiblemente vengan por nosotros. Entonces preferimos nosotros también detenernos e insistir en una entrevista con ellos. Bueno, hemos llegado al final. Quiero preguntarles, esta es la tarjeta castigadora, la tarjeta roja, de toda esta conversación que hemos tenido, Roland, ¿a quién le da esta tarjeta roja? A la represión que está implementando el régimen en este momento en Venezuela. Juan, ¿a quién le da esta tarjeta roja? ¿Tiene nombre propio? Yo le daría a Maduro, a Maduro, a Maduro, a toda la represión y a las consecuencias, que básicamente la migración y el éxodo, lo peor que le puede pasar a una persona es salir de su país por fuerza mayor y creo que eso es triste. Eso no significa que yo le daría una amarilla a la oposición venezolana, porque yo no creo que traiga buenas nuevas, pero bueno, seguramente la roja va para Maduro. Juan, Roland, muchas gracias por acá estar en InPolitik, por sus comentarios, por sus análisis y a ustedes, igualmente una invitación para que nos escriban sus comentarios, igualmente que den tarjeta roja al protagonista de esta no tan agradable historia. Hasta pronto.